en el fatal accidente donde cinco extranjeros perdieron la vida, el Juzgado Especial de Tránsito de Higüey conoció este martes la medida de coerción al chofer del autobús que se accidentó en Bávaro, pero la decisión del tribunal será notificada en otra audiencia. Mientras, el Ministerio Público solicitó este martes la incautación del vehículo de la empresa Suero Servibus, empresa responsable del traslado de los pasajeros que fueron víctimas del accidente de tránsito. Jessica Pellán se trasladó hasta esa demarcación y nos cuenta más. Con lesiones y heridas visibles acudieron al Palacio de Justicia de Higüey al menos cuatro de los 47 turistas heridos en el accidente. Para ofrecer sus testimonios se le ha ocurrido previo a conocer la medida de coerción al chofer del autobús, Franklin Nín Pérez. Antes de iniciar el procedimiento pidieron que el fatídico accidente no quede impune. Que se haga justicia porque nadie quiere sufrir este dolor, este evento que pasó, nadie quiere pasar por eso, entonces queremos justicia. Lo que nosotros queremos es que nos ayuden con todos nuestros gastos médicos porque para nosotros es muy difícil tener que afrontar esta situación médica en nuestros países. Mientras el Ministerio Público solicitaba un año de prisión preventiva para Nín Pérez, su defensa aseguraba tener elementos suficientes para que a su cliente le sea dictada libertad pura y simple. Al salir de la sala de audiencias la defensa del conductor afirmó también que hay un supuesto interés oculto en su contra al vincularlo al consumo de sustancias prohibidas. Nuestro patrocinado a raíz del accidente tuvo problemas de salud y la presión le subió, razón por la cual procedió a ir a la clínica de Verón, donde él mismo le fueron suministrados diferentes tipos de medicamentos. Al lugar también acudieron dirigentes choferiles para brindar apoyo a Nín Pérez y quienes no descartan que se le imponga medida de coerción por alegada presión mediática, algunos defendieron la maniobra que hizo su colega cuando ocurrió la tragedia. Porque ya hay dos senadores que han usado las cámaras altas del Senado para pronunciarse en cuanto al mismo. ¿Qué fue lo que tuvo que hacer chofer? Defender la vida de los pasajeros que andaban o de los turistas que andaban, pero se encontró con la desgracia. El Ministerio Público acusa a Nín Pérez de manejar de manera temeraria y bajo los efectos de la cocaína, por lo que además de la prisión preventiva solicitaron que el caso sea declarado complejo por la cantidad de víctimas involucradas. El juez dictará el fallo este jueves a las 3 de la tarde. Jaycee Capellán, Noticias S&M. Un tribunal de Santiago impuso este martes tres meses de prisión contra un hombre que presuntamente violó sexualmente y embarazó a su propia hija menor de edad en San José de las Matas. La acusación preventiva ha sido revisada de manera obligatoria el 19 de enero del 2023. La acusación es violación, violencia intrafamiliar, violencia contra la mujer e incesto. ¿Dónde estará cumpliendo la medida? Se la aplicaron aquí en Rafael, pero su defensora pidió que fuera aplicada en MAO, ya que el señor esté allá. Según nuestro corresponsal Luis Manuel Báez, la medida la cumplirá en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Rafael Hombres de esa localidad. El fiscal de Santiago resaltó este martes la fortaleza de la acusación presentada por el Ministerio Público en contra de los acusados de lavado de activos del narcotráfico de la red delictiva desmantelada en la Operación Falcón tras destacar que tienen los méritos suficientes para lograr que todos sean condenados. Al ser entrevistado en el programa El Despertador del Grupo S&N, Osvaldo Bonilla confirmó que han presentado acusación contra 31 imputados y 39 personas que son las empresas vinculadas a los imputados. También lamentó la variación de la medida de coerción y a los involucrados de este caso Falcón y sostuvo que el Ministerio Público enfrentará a quien deje de actuar de manera correcta. Falleció la noche de este martes durante un accidente de tránsito Kelvin Jesús Felipe Reyes, quien supuestamente era miembro del equipo de la empresa 3.14 que lidera Wilkin García, la mantequilla. Según el corresponsal Fausto Moreno, el siniestro ocurrió próximo al cruce de Monte Plata. Un motorista murió baleado en un enfrentamiento con una patrulla policial en el sector La Altagracia, en San Francisco de la Policía. La policía explicó que Ambior y Fabián Almonte, de 20 años, disparó contra los agentes y trató de unir dejando su motocicleta, cuando los miembros de la patrulla le ordenaron que se detuviera. Almonte iba acompañado de otra persona, quien logró huir de la escena. Cuidado con los muchachos, están para allá. Para allá, para allá, derecha. Y aquí está la pregunta de esta noche. ¿Cree usted que la destitución es suficiente sanción para un oficial de la DGC que apoyó una carrera ilegal de vehículos? Vamos a ver sus comentarios. Iniciamos con Luis Álvarez, el músico. Hola equipo, está casi de más opinar sobre este DGC, por la razón de que aquí todos sabemos que todo lo ilegal está conectado a superiores autoridades que le dan luz verde. Las sanciones deben ser ejemplarizadoras, no premiarles como es de costumbre. Miguel Gómez, lamentablemente eso no es nada, pues donde quiera que echan carreras es con el apoyo de las autoridades que reciben parte de lo apostado, dice él. Sol Montero, buenas noches. Destitución definitiva para el oficial y que los demás aprendan que ellos están para poner el orden en las calles, no para ese desorden. Y poniendo en riesgo la vida de esas personas, se necesita control. Hay más comentarios, utilizando nuestra etiqueta, opinese y en en Twitter, usted puede participar de la conversación de esta noche. Kiev sufre nuevos ataques rusos contra estructuras eléctricas.